primero enjuagamos muy bien dos tercios de taza de lentejas les agregamos agua y las dejamos en remojo por unas horas de ser posible desde la noche anterior ya que han estado en remojo agregamos las lentejas a una olla con el agua del remojo porque ya las habíamos lavado agregamos más agua así que en total debe ser como un litro y medio de agua y esperamos a que hiervan cortamos en cubos tres jitomates los agregamos al vaso de la licuadora troceamos un poco de cebolla y la agregamos también picamos un diente de ajo y lo agregamos al hervir las lentejas bajamos a fuego bajo tapamos y hervimos por 25 minutos o hasta que estén suaves agregamos un tercio de taza de agua al vaso de la licuadora y licuamos colamos la salsa sobre una sartén caliente y con un poco de aceite al hervir agregamos una cucharadita de sal y movemos al cambiar a un color rojo más intenso apagamos el fuego la salsa ya está lista revisamos las lentejas a los 20 o 25 minutos si están suaves ya estarán listas en ese momento les agregamos la salsa de tomate o jitomate las hervimos y al hervir probamos de sal y agregamos al gusto movemos y ya quedó lista esta deliciosa sopita de lentejas un clásico de cada hogar a la que pueden agregar un poco de cilantro picado y rodajas de plátano macho si así lo quieren